Bueno, veíamos ahí a Rubén Sánchez de Facua, quédate con nosotros Isa, porque así podemos comentar exactamente con Rubén si este procedimiento está siendo todo lo adecuado que tendría que ser. Hola Rubén, buenos días. ¿Qué tal compañero? Pues no, no, está siendo un procedimiento absolutamente ilegal. Primero, ya deberían haber devuelto el dinero a todo el que lo reclamó, tiempo han tenido de sobra. Y ahora abren ese plazo de 14 días que finaliza el viernes de la semana que viene, saltándose la normativa. Mira, la legislación de la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos públicos no establece plazos para que un usuario pueda reclamar la devolución del dinero de un evento cancelado. Por tanto, nos vamos a la normativa general en materia de contratación que habla de cinco años. Cinco años es el plazo que realmente tiene cualquiera afectado por esta cancelación para exigir a la empresa que le devuelva el importe de la entrada y también que le pague los daños y perjuicios. Lo que comentaba esta afectada, ¿no? Gastos de transporte, de alojamiento, la comida, todo eso se le puede reclamar a la empresa, que como bien ha dicho ella también, no contesta a nadie. La gente le está preguntando, oiga, ¿me van a devolver el dinero ya? ¿Me van a pagar el transporte, el vuelo, el tren? Y no le dan respuesta a nadie. Tenemos la sensación de que están esperando a que finalice el plazo para valorar qué poca gente ha reclamado y luego tomar nota, a ver cuánto dinero acaban o no devolviendo. De hecho, nosotros hemos llamado a los organizadores del festival y, vaya, hemos recibido la misma respuesta que los demás, que es ninguna respuesta. Rubén, exactamente, ¿cómo tiene que ser la reclamación de esos daños y perjuicios? ¿Tiene que ser a través del festival o hay que interponer alguna demanda, alguna denuncia? Bueno, hay que ir paso por paso. Lo primero sería la vía de comunicación que facilita la empresa, que es una dirección de correo electrónico que aparece en la página web del festival, aparece, como decía la afectada también en su cuenta de Instagram, un correo indicando, oiga, soy uno de los afectados, esta era mi entrada, una imagen de la misma o el código que aparezca en ella, me costó tanto, es lo que me tienen que devolver, pero ahora además yo tuve estos gastos. Damos tickets, comprobantes de compra, billetes de transporte, tickets que tengamos de compra de comida, de alojamientos en hoteles, todo lo que haya supuesto un gasto para la gente que se desplazó a Madrid. Tendría que aportársele también en ese correo electrónico, que ya digo, se puede hacer hoy, se puede hacer mañana, se puede hacer dentro de tres semanas, cuanto antes mejor, quizás, ¿no? Esperar a la respuesta de la empresa y si en un plazo prudencial no hay contestación ninguna, o nos dicen, oye, mira, solamente te voy a pagar el precio de la entrada, pero el resto no, bueno, ya es dinero que tendríamos y el resto se reclama por otra vía, denunciando. Nosotros hemos presentado denuncias ante el Ayuntamiento de Madrid, que tiene competencia sancionadora en materia de espectáculos públicos, estamos esperando en Facua qué respuesta nos da el consistorio, pero independientemente de ello, los afectados pueden presentar denuncias ante la Administración de Consumo de su comunidad autónoma. Es una vía también para que se pueda sancionar a la empresa por cada comunidad autónoma. Una cosa última, muy rápido, porque estoy a fuera de tiempo. ¿Tendrían que haber enviado un correo a cada uno de los que compró una entrada para informarle de cómo es ese procedimiento? Porque claro, Isa se ha enterado, porque estará pendiente, estará consultando la web, estará consultando el perfil de Instagram, pero ¿tendrían que haberlo comunicado a través de un correo, por ejemplo? Hombre, es que si quieres establecer un plazo muy acotado en el tiempo para devolver el dinero, no le puedes contar la historia al viento, se lo tienes que contar a cada uno de los afectados de manera personalizada. Oye, me pongo en contacto contigo para decirte que te doy este plazo. Y de cualquier manera, aunque lo hubieran hecho, seguiría siendo ilegal. El plazo son cinco años para reclamar. Isa, ya has visto, ¿te queda claro, no? Clarísimo. Gracias por tu ejemplo. Gracias, Rubén.